ella me chocaron el 15 de diciembre entonces me dejó en la calle tirar entonces ellos fueron allá al hospital me dijeron que me iban a resolver y tienen que operarme entonces como me pusieron ella se llevó para dos meses con el yeso el tipo yo le mando el abogado allá es el conde parece no aparece no recibió ninguna clase de ayuda de él entonces yo creo que me ayudó donde fue la pasó la mitad de granada y no me la arreglaron en el punto en el punto en el punto en el punto de que sector de los brillones cómo te llamas a la silvia y la persona que te chocó cómo se llama antonio roja tú puedes explicarnos cómo pasó ese accidente en ese momento si yo venía de pata donde la familia mía y en el momento yo pasaba estaba estaba para una esquina del momento yo pasaba porque pasaron muchos vehículos este atravesó y yo no tiene también y perdiste el conocimiento en ese momento que él permaneció contigo o se fue él se quedó en un lado montado como si hubiese un perro que había chocado entonces una familia de mi papá me bien me recogió de la puta y entonces a partir de ahí qué pasó que ellos no se han hecho él no se ha hecho garante de daño que te pasó en ese momento yo como tengo los daños que sufriste el tubillo está a nivel económico ha tenido que gastar mucho entonces que tú le pide al por estos medios que me ayuden cómo se llama esa persona que le dice antonio entonces que él sabe que no fue un perro que chocó que fue un ser humano y ellos dijeron en el hospital yo me voy a ser garante a ella ya que y dale el dinero para que yo perdí hasta el trabajo bueno de dónde eres de los brillones y